En un inicio nos dijeron que el ministro no nos podía atender, nos dijimos que no nos íbamos a ir de ahí hasta que no nos atendiera, después nos dijeron que únicamente atendían a una de nosotras, a lo cual no accedimos, digamos nos parecía un planteo absurdo, necesitábamos al menos entrar dos de nosotras, un poco para acompañarnos y porque además teníamos la intención de que una de nosotras pudiese hablar y otra acompañara. Y bueno, nos terminó atendiendo Andrés Fredes, funcionario, coordinador de las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social y sintéticamente se logró en media hora lo que hace meses venimos pidiendo de buena manera y por las vías administrativas que corresponden. Es decir, logramos que el Ministerio de Desarrollo Social, como corresponde, diera una ayuda de emergencia no reintegrable para que la mamá y la hermana de Silvia puedan trasladarse desde Sucre, Bolivia, hasta Buenos Aires en línea aérea y desde Buenos Aires hasta Viedma-Río Negro con pasajes oficiales. ¿Nunca habían tenido ningún tipo de respuesta ni por el sí ni por el no o marcando algún impedimento respecto de la posibilidad de conseguir los pasajes? No, y de hecho el funcionario con el que hablamos nos informó que desconocía, que nosotras habíamos realizado este pedido formal. Por suerte, bueno, habíamos sido precavidas y llevamos a esa reunión las diversas notas que nosotras habíamos enviado. En algún momento hicimos el intento con el Consejo Provincial de la Mujer, quienes únicamente nos ofrecieron pagar los pasajes con pasajes oficiales, desde Buenos Aires hasta Viedma, algo absolutamente incoherente porque la familia de Silvia no cuenta con los recursos para poder solventar esos gastos. Y además nos plantearon eso y no hubo tampoco desde el organismo ningún tipo de compromiso para movilizar alguna otra alternativa de traslado de la mamá y de la hermana de Silvia. Además, desde lo personal, lo emotivo, lo que debe significar para las familias de Silvia, desde lo judicial, ¿tienen alguna intención ellas de conocer la causa, presentarse como parte dentro de lo que es la investigación? Sí, no sabemos bien, ellas cuando vengan acá tendrán que asesorarse, pero obviamente no es lo mismo que un grupo de mujeres que no conocíamos a Silvia, que estamos exigiendo que se haga justicia, que la busquen como corresponde, ya no solamente hacer justicia, sino buscar, bueno, que esté la mamá y la hermana van a poder, que son las familiares, poder hacer el seguimiento y que también se le dé cuenta de cómo está yendo toda la causa, puesto que, por lo que estamos observando, no se está manteniendo informada la familia de Silvia en todas las actividades que han hecho, todas las medidas que tomaron, no se la está manteniendo al tanto de todo lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!